En comunicación con Exitosa, el presidente de la Asociación de Limoneros, Juan Arica, alertó sobre las cuantiosas pérdidas en su sector tras las fuertes lluvias en el norte. Debe haber unas 300, 400 hectáreas de arroz, que debe haber sido afectada casi la mayoría. Entonces, así como también la otra subcuenta que tenemos es el río Chipico, que también ha bajado con arriba de 200 millones. Entonces, en esas situaciones, ahí también ha barrido cultivos. La quebrada de carneros también ha barrido cultivos, la quebrada de San Francisco. O sea, las terrias son cuantiosas y lo que nos dan, no sé qué. Sinceramente, deja de mucho que pensar que esto, como lo dicen, es recurrente y las autoridades nada han hecho para mitigar, para mitigar siquiera estos daños.